Hola que tal amigos, en este día voy a compartir con ustedes una canción que me pidieron una amiga en el Facebook me pidió una canción, entonces quiero compartirla con todos ustedes y podemos seguir en esta dinámica, vamos a interpretar la canción que ustedes me soliciten y yo haré la máxima para ensayarla y sacarla muy bien para seguirla compartiendo en mis redes sociales, Facebook, Instagram y todas las redes sociales y seguimos con esto que dice así, para todos ustedes y para mi amiga con mucho cariño Dicen que la distancia se olvidó pero yo no consigo esa razón porque tú seguirás siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón supiste esclarecer mis pensamientos me diste la verdad que yo soñé hoy entraste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé hoy mi plaga se viste de amargura cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar hoy mi plaga te sientas cansada de ser hoy mi plaga y te observar Viste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste y amargura, porque tu barca tiene que partir, a buscar otros mares de locura, cuida que no naufragues tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. Hasta que tú decidas regresar. Gracias.